Tal parece que el drama en Televisa continúa, pues Arad de la Torre ahora confirmó con polémico mensaje que terminó su amistad con Brigitte Bozzo. Todo parece indicar que en Televisa va en aumento el intenso drama que se vive con esta presunta enemistad que hay entre Galamontes y Brigitte Bozzo, pues además de las declaraciones de la cantante, el presentador y actor Arad de la Torre subió un mensaje con el que confirmaría que terminó su amistad con la joven y, al parecer, la ruptura de todo el Cuarto Mar por esta complicada situación. En una reciente entrevista, Galamontes confirmó que entre ella y Brigitte ya no existe amistad alguna, asegurando que si tuviera la oportunidad de irse en un barco con algún integrante de la Casa de los Famosos México, señaló que con el Team Mar, pero dejando fuera a Brigitte, dado a que la considera como incongruente. Recordemos que poco antes se le había visto de fiesta con Agustín Fernández y se dice que hasta le habría propuesto matrimonio, pese a todas las cosas horribles que dijo de ella en el reality. Por su parte, Brigitte hasta este punto se ha mantenido en silencio sobre esta situación y se ha dedicado a compartir en sus redes sociales cosas laborales y contenido para sus seguidores que la llenan de halagos. Sin embargo, en un reciente en vivo con Paola Suárez, la influencer criticó a Galamontes por abandonar un bar en el que se tomarían fotos con sus seguidores. Todo esto ha causado una gran controversia que aumentó y ahora se dice que el Team Mar ha sufrido una fractura por esta situación y que todos han tomado un bando, ya que el conductor del programa hoy, Arad de la Torre, compartió una imagen en Instagram que muchos están interpretando como el final de la amistad con Brigitte Bozzo. En la imagen se dice, normalicemos terminar con amistades con gente que apoya a personas que te hicieron daño. Tras esta publicación, algunos seguidores del reality consideran que fue una indirecta a Brigitte, esto bajo el contexto de su pleito con Galamontes. Pues recordemos incluso que cuando terminó el reality, ambas actrices estuvieron envueltas en una polémica con una stylist. Galamontes reclamó un cobro excesivo y Brigitte salió a defenderla porque la conocía desde hace mucho tiempo. Esto fragmentó su relación y desde entonces han surgido bandos. Por lo que hasta este punto no se sabe si Arad de la Torre haya tomado partido en el pleito de gala con Brigitte, pero sí hemos visto a la actriz mexicana estar pendiente a las redes sociales del conductor. Ahora bien, de momento la indirecta de Arad de la Torre no puede entenderse como una postura y menos cuando no nombró directamente a Brigitte para nada. Quizá quería mantenerse al margen del pleito, pero tras su publicación muchos piensan que está del lado de Galamontes. Y bueno, si quieres estar al tanto de lo que sucede en los espectáculos, te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video.